A mí me extraña la señora Ingrid Betancourt, que ahora está atacando a la otra señora, Pilar Córdoba, que renuncie a su candidatura sin atrincherarse en el aforo que le daría su senadora. Ojalá Colombia pueda pasar esas páginas también de personajes tan lamentables, las dos. Ojalá Colombia pronto pueda pasar esa página. Lamentablemente no se ve eso en el futuro próximo. Estamos aquí a un par de meses de las elecciones de primera vuelta en Colombia. El panorama electoral es realmente negativo. Que la Corte Suprema de Justicia está pidiendo documentos al Senado para investigar la relación de Piedad Córdoba con el régimen venezolano a nada de las elecciones. Eso es bueno, pero eso no atiene directamente al hecho Petro y la campaña electoral. Y esto es algo muy importante para que la gente entienda cómo funciona la mentalidad del votante latinoamericano. El votante latinoamericano no entiende que todo eso es una sola cosa. Simplemente no entiende. Hay un fenómeno emocional de una gran cantidad de votantes colombianos que está decidido a que Petro es su salvador. Viene un voto castigo. Hay una gran cantidad de cosas, un proceso de reivindicación para las luchas sociales, una gran cantidad de pendejadas que hacen el daño que muchas veces se pudiese evitar si existiese algún tipo de fórmula para el voto calificado. La realidad es que como no se hizo justicia cuando se debió haber hecho justicia, mucho antes de que Petro pudiese haber sido candidato a la alcaldía, como en realidad es que el concepto de la justicia transicional, que no es justicia, sino es una negociación para lavarle la cara a criminales, es lo que ha hecho posible el proceso político actual colombiano. No importa que mañana tú pongas a juicio técnicamente a lo que sería el próximo gabinete de Petro. Eso no tiene en el votante mayor reacción y es una cosa realmente dolorosa, ¿no? Porque en el caso colombiano hablamos de víctimas, de muertos y de muertos y viene esa realidad que yo siempre explico para que se entienda. Ahora, cuando usted le dice corrupto a un genocida, a un asesino, está escupiendo sobre las víctimas. El latinoamericano no juzga la corrupción. Es una cosa absolutamente deprimente, pero la sociedad latinoamericana no juzga la corrupción. Por eso venir y gritarle, Maduro, tú eres un corrupto, Piedra, tú eres un corrupto, Petro, tú eres una corrupta. No, son asesinos. Forman parte de una estructura que ha generado la destrucción de una nación. No, en el caso venezolano el concepto del genocidio, los crímenes de lesa humanidad ligados al chavismo son desde el inicio. Pero no se ha hecho otra cosa que vestirlo de democracia una y otra vez. En el caso colombiano, Noruega, la misma que está haciendo las negociaciones de nosotros, el mismo protagonista, Dan Nivander, los llevó hasta el Congreso. Entonces imagínense lo que va a venir. La realidad es que los procesos políticos electorales necesitan ser enfocados de una manera muy especial y eso para enfocarlos si todavía el voto va a ser de manera directa y general. Lo primero que hay que hacer es buscar cómo elevar a la sociedad para que la sociedad pueda rechazar a la mentira, pueda rechazar a la falsedad. Y que la sociedad y la institucionalidad existan para poder juzgar a los que le han hecho daño a la nación. Juzgarlos en el momento. No como un concepto político, sino el juicio penal al que se debe para inhabilitarlos políticamente para que el caos no sea tan evidente. ¿Te puedo leer algo del año 1853? Por favor. Juan Bautista Alverde en su libro Elementos de Derecho Público Provincial para la República Argentina dijo El sistema electoral es la llave del gobierno representativo. Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no disierna. Busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera. Se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y eligencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio. Así es. Es una verdad inmutable. Inmutable. Es una realidad. 1853. Por eso. Es una realidad inmutable. Son cosas realmente impresionantes. Tú sabes, en Roma, antes de la debacle propia, cuando ya antes de todo lo que propició la debacle, tú sabes cuál era lo que permitía al romano considerarse ciudadano cuando pagaba impuestos. Si no, no era ciudadano. Entonces no tenías derecho a expresarte como tal. Eso son cosas. Es decir, esa manera de encontrar al ciudadano, su voluntad directa y restricta e ignorante, manejarla, centrarla, darle espacio, bien sea a través de colegios electorales o secciones de segundo grado u otros esquemas donde se pueda calificar el voto. Y es algo tan antiguo como la existencia de la idea de república.